Música Cambio de jefe en la región cuarta de Gendarmería se hace cargo en este momento el comandante mayor Luis Guiñez en reemplazo del comandante Boroy que tiene que cumplir otras funciones en el edificio Sentinel en Buenos Aires Estoy muy contento y orgulloso me siento de estar como jefe de la región que tiene en su cargo todo el NOA es un lugar muy complejo ustedes lo habrán escuchado al subdirector nacional y al comandante general Rodoy Saliente la cual ha trabajado duramente contra el narcotráfico y bueno, quiero seguir el mismo camino y si se puede hacer más, mejor Realmente hoy es un día importante para Gendarmería aquí en la provincia de Tucumán dentro de los movimientos naturales que se producen a fin de año en la fuerza se ha designado un nuevo comandante de la región 4 Gendarmería le asigna una importante actividad a la provincia de Tucumán ya que en este lugar se comanda las acciones de las actividades de Santiago del Estero de Jujuy, de Salte, de Tucumán así que por eso se ha emplazado el comando de región en este lugar así que bueno, también la alegría de reencontrarme con el subjefe a nivel nacional el comandante Federico Sosa con quien ya tenemos una relación porque él estuvo destinado en esta área de la patria en la región 4 hace un tiempo ya y también hemos llevado adelante las conversaciones y la posibilidad de tener un escuadrón en la zona centro de nuestra provincia específicamente Capitán Cáceres junto con el comandante general y director de la fuerza el comandante Otero le mandé mi saludo y también un informe detallado sobre los avances de la obra en Capitán Cáceres que ya tienen un 95% y que estarían para inaugurarse la parte civil la infraestructura terminada como se comprometió la provincia los primeros días de diciembre